Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día en que me estés viendo Y contra todo pronóstico voy a elegir a Hanzo, vamos a ver que tal nuestro querido, no sé si es que encima va de cupido de verdad Vamos a repartir las flechas del amor gente, ok, lo que sí que voy a ponerme es, tengo que cambiar las miras personalizadas, vale, eso lo tengo que hacer A ver con este, no, este no, de que color me la pongo y blanca, vale, blanca sí, ahora Ok, lo que sí que voy a modificar es un poco las miras, me gusta esta mira A ver, hemos puesto, sabéis que he puesto el corazoncito para que, yo que sé, no me molesta y la veo cuqui Pero, gente, me gustaría hacer una mira un poquito más, digamos más profesional, más profesional sin tanta carga, vale Espérate que me da Que me ha quemado, tío que nos morimos, no, ya se nos ha ido Espérate que me ha quemado, vale, vale, ok, no, mierda, me han curado Ay, 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 vale, ni yo me lo creo, me he cargado al otro Ok Ok, ven por aquí, pero no me lo había cargado Vale, tengo por aquí, no puedo, no puedo, gracias Tío, es que necesito irme Tío, no puedo ir Vale, eh, que me muero, que me muero, que me muero Tío, no te vayas tanto para atrás Oye, que me he cargado a dos, eh Que ni yo me lo creo Con Hanzo De hecho, eh, dentro de bien poquito voy a subir un vídeo con Genji A ver si realmente he mejorado Yo me veo igual, sinceramente No me noto muy diferente A ver, quiero comprobar de ahí Ok Vale Ok Ok, ¿cuánta gente hay aquí? Vale Tío, en serio, me cago en su madre Ah Tío, agrupados, pero hay que darle Tío, es que tenemos a Widowmaker Me cago en todo La flecha regresa al cacá La flecha regresa al cacá Nada Es que no Tío, se ha ido, se ha ido Me cago en su... Tío, me quedó poquita vida Yo no puedo, eh Vale Vale Vale, venga Vale, venga Vale Por favor Uff Por Dios Que agobio Vale Tío, me estoy dando con todo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo me doy con todo Venimos aquí Cuidado que no nos entren por allí Yop Yop Yoppa Vale Vale Tío, no puedo, eh Opa ¿Dónde está? ¿Qué me están dando? Tío, ya a mí no me ha dado Es que no Es que Voy a ser un poco de ratilla Pero es que necesito ser de ratilla Hans Eh, que soy Hans Mierda No puedo, no puedo Vale Tío, que me mata Que me mata Tío, necesito ayuda Pero por qué no se mete el Lightweaver también, tío Oye, he hecho 3000 de daño 3500 y he matado 5 personitas Bueno, 5 héroes, mejor dicho Ni yo me lo creo Tío, ahora nos van a comer el punto No puedo No puedo, eh No puedo, no puedo No puedo Soy Hans Que no puedo Que soy Ay, ay, socorrito Hola Ni yo me lo creo, ¿vale? Ni yo me lo creo a los que he matado Pero bueno Ya Alá, alá, alá Sujón Que, que bullying Vamos a ver Tío, con que toquemos el punto En la disputa Tío, primera ronda perdida De verdad, eh Los héroes viven para siempre Yo no puedo más Ser Hans A mí me tienen agobia A todos Soy el Hans Que agobian enseguida Madre de Dios A ver Es que no sé Si me sería mejor Otra combinación No lo sé, gente Es que me gustaría Me gustaría utilizar A Hans Digamos darle un poco más De caña a personajes Personajes que no Que no suelo yo Tocar Vale, se la ha llevado Ok Si es que Es que la esta Tiene gran Vale Vale Es que tiene Buen saque Vale Tío Este está aquí Vale No puedo, eh Es que no sé por qué ¿Dónde está el...? Si, si Que nos está curando No entiendo Yo no me veo Tan Tan mal Bueno, no sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Por ahora Tenemos el punto Vamos a ver Dai No te dai Creo que le doy Mejor Con Con el puñetazo Ay, ay, socorrito Vale Se ha ido Vale 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 Doy Pero Nos cuesta Vale Nos cuesta En el sentido De que Posiblemente No estemos Dando A la cabeza Dios Me mata Hostia Bueno Pero por lo menos Lo hemos hecho Lo hemos despejado Hemos hecho Que se retiren Vale Vale Estamos dando Estamos dando Aunque nos cueste Tío Mi ulti Las ha servido Pero muchísimo Eh Espérate que me mata Espérate que me mata Ay, que me mata No puedo No puedo No puedo Tío 5600 De daño Y he hecho 8 kills Y nos han cogido El puñetero punto Y ahora se nos va Uno Tío Cuando se nos va La gente De verdad Tío Termina una partida No seas así Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir No puedo No puedo No puedo Ahí está La voladora Fuera Dios Ha ido Para allá Dios No sé No sé Ni como Lo estoy Haciendo Vale Así que No me juzguéis Sé que La mayoría De las veces Uff Por Dios Tío 12 Ni yo Me lo creo Ronda 2 Ganada Ostras Eh 6 asesinatos Con tormenta De flechas Y 7 asistencias Con enemigos Detectados Bueno No está mal Ya sabéis Que con Hanzo Os lo dije En el anterior Vídeo Eh Con 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 esta Se me ha ido El nombre Con Widowmaker Eh Creo que es El héroe Que más me cuesta Vale Pero Hanzo A ver Hanzo me cuesta Pero No sé Por qué Creo que Le tengo Más puntería No sé Por qué No sé Por qué Por lo menos Es la sensación Que a mí me da Vale Ok Tío Vale 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 Le damos Al Hanzo Eso es Al Hanzo No Me tengo Que ir Tío Yán Encima Me gusta El ruidito Que hace Hanzo Me gusta Mucho Epa Guapa Ala El orbe Me ha matado El orbe Que me ha matado Vale Bueno No está mal Vamos Bien Ahora hay que aguantar Venga Hay que aguantar 80% Venga va Que vamos 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 Ahí voy yo Ahí voy De De kamikaze Vale Ahí voy yo De kamikaze No estoy apuntando Pero Hola Yo en serio En serio No le estoy dando Eh 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 No No Quita que me Que me quite Del medio Que si no me mata Vale 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 Vamos bien Ok 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 Ole Me lo he matado No le he dado Perdón Que no le había dado Perdón No sé No sé ni como La estoy haciendo Vale Pero ahí voy yo Eh Eh Oye Tío No vale Victoria 16 Y 6 asistencias Y 8000 de daños Y al final Hemos hecho Con el ataque Del dragón Tío Vale Estoy contenta Estoy orgullosa De este Hanso Tío Me cuesta muchísimo También con Hanso Vale 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 Bueno Esta ha sido buena Eh Ha sido Buena Sujong Que me ha gustado Eh Me ha gustado Me ha gustado Y encima Tengo esta Creo que De Hanso Creo que es la que Más me gusta No lo sé Por qué Por qué será No lo sé De hecho De hecho Es la primera Victoria Del día Sí señor Sí señor Vale Me queda En completar Esta Voy a A tener A ver Espérate Un segundito Eh Ahí A ver Yo ya Voy por El nivel 80 Ah no Sí Sí que la Tengo Sí que la Tengo Eh Pues gente En el próximo Vídeo Uy perdón Sí 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 No aquí sí La tienda Ya sabéis Ya sabéis A quién Me voy a comprar ¿Verdad? Para que hay que ir Desbloqueando Poco a poco ¿No? Pues Lo desbloquearé De hecho Lo haremos En el otro Vídeo Y será Lo más seguro Que de Mercy No lo sé Si será seguro Pero es que Esta skin Está guapa Esta skin Está guapísima Es que está guapa Es que es Mercy Gente Es que es Mercy ¿Qué queréis Que os diga? Que Mercy Siempre está guapa Con todo lo que le ponga Me cago en todo Esta Esta mujer Bueno A ver Tengo curiosidad Me ha destacado Uy perdón Me ha destacado Un momento Espérate 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 Deteneros todos Que me ha puesto Nada más Por esto Me tenéis que dar Un like Y suscribiros Si es la primera vez Que veis Si no lo estáis Gente Nada más Por este momento Que la IA De Overwatch Me ha dicho Esta es tu mejor partida Bueno Este es el mejor momento Mejor dicho Que me encanta este Ah vale Bueno Bueno He matado a Mercy Con Con la kill Esta del dragón Se me ha ido el nombre Bien Pero con la ulti Bueno No ha sido La mejor jugada Pero Si lo ha destacado Lo ha destacado Pues gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo video De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Por aguantarme Un día más Vamos rumbo A los mil Suscriptores De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por estar Acompañándome Día a día De hecho Voy a hacer un reto Aparte Del de Genji Que voy a utilizar A Moira La primera Va a ser de ella La primera Que solamente Pueda curar Porque sé que hay Varias Moiras Hay Que está Está digamos El estigma De que solamente Hace daño Con su orbe maligno Pues voy a hacer Un reto Yo misma De solo curar Veremos a ver Cuanto lograremos Hacer Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos De hecho Si queréis Hacerme alguna Sugerencia De algún héroe En concreto De que intente Realizar algo Pues vamos a verlo Así que me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau